Aún me has echado en el abanjón, aún me has muerto todas mis ilusiones, en vez de amanecerse conmigo. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de amanecerse con justo encono, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Trompeta Te quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor, un jardinero de amor, siembra una flor y se va, otro tiene y la cultiva, cual de los dos será. Me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Mira tú. ¿Qué?